Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, que acaso vas a resolver ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Los saluda DukeCetive! Este es un Abriendo Y esto es una... una cajita Bueno, vamos a ver cómo nos va porque tiene algunos datos por aquí Muy bien, esta cajita de acá Creo que... creo... Creo que es el iPod Touch 5 Creo que es el iPod Touch Vamos a ver, creo que es, eh, no estoy tan 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 seguro, pero creo que es Vamos a ver cómo nos va, señores Entonces voy a dejar su like Para más, a ver, para... No quiero que... ok Ok, señores Ya está abierto acá Como lo ven Y... bueno ¡Tarán! Sí, es el iPod Touch iPod 5, señores Hice... el pre-order desde la tienda de Apple Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Y... ¿Cómo sabe esto? A ver, esto debe tener nada que me acuerdo Tiene como unos stickers Hola, ¿cómo estás? Soy un... 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 Tengo un iPhone Creo que es un iPhone Es fanático de los iPhones y todo eso, eh Tiene plata ese negro Ok, este tiene un sticker A ver, acá sacamos uno Estoy buscando el... el otro Bueno, con uno no basta Como ven ¡Oh! Ahí está Bonito Hay que ver si se cae la huevada esa ahí A ver... A ver... ¿Qué sale acá? ¡Hello, puto! Yo me pongo... es una huevada Que es... es hacer... las abritas con mi... Con mi mesita, eh Está más incómodo acá, huevón Ok, te dan este los audífonos... ¡Originales! Original ¿Cuánto me costó? La verdad no me acuerdo Pueden irse a la tienda de Apple Este es de 32 GB Gigas O gibas, como dicen algunos, ¿no? Ah, los españoles dicen gibas Ahora que me acuerdo Los españoles dicen gibas Entonces decimos gibas Ok, y este es el iPod Touch 5 Que supuestamente es tan poderoso como el... El iPhone 4S, ¿no? Ahí está Pero una cosa curiosa A ver... Vamos a quitar esto de acá Ay, la concha de tu madre A ver... No le quites el sticker negro Eh, yo tengo el iPhone... El iPhone, perdón Digo, el iPod Touch La... La... Versión este... No, este es el iPod Touch 4 No, no sé cuál tengo, huevón Este es el moderno No sé cuál Es que es el 5, bueno Como si se pueden fijar bien Hay un mensaje atrás A ver... Voy a aumentar la lente Obviamente iPod Touch 5 No, gato no Obviamente es un mensaje Para que el señor gato no se apodere Si se han fijado Ya me rayó el teléfono No, pues no me importa Porque es un gato Bueno, ese fue el teléfono también Aquí está el sticker a huevo Y ahí está Eh... Creo que tengo el iPod por acá A ver... A ver, espera un momento A ver, esperen, negros Creo que lo tengo por acá Creo... Creo... Esperen, esperen, esperen Para comparar Tengo el iPod número 2 o 3, creo No sé el 4, huevón No sé dónde está Pero... Ah, aquí está Ok A ver... En orden Este es un antiguo Este es el antiguo No sé, creo que es el 2 El iPod 2 Este de acá Este de acá Este que yo uso Debe ser el número 3, creo Bueno, el anterior 4, no sé Ahí está Y este de acá es el moderno Que está mucho más delgado Y este es mi teléfono, negros Uy, chucha, tiene mi cara Es original, bien Así que... Voy a poner esto acá Companemos los iPod que estoy acá Lo voy a poner en orden De salidas y, bueno, de tecnología Y como ven Vean la diferencia No sé si se puede ver muy bien, huevón Pero... El de acá pesa más Es más gordo El de acá tiene casi el mismo tamaño Que el anterior Pero es más liviano Y este de acá es mucho más liviano Pero no es tan ancho O sea, es más largo Es más largo que su... Que al que... Bueno, va a reemplazar, ¿no? Veanlo ¿Ven? Es mucho más largo Bueno, es largo nomás Bueno, pensé que era más ancho Bueno, señores Eso fue el iPod Touch El nuevo Es el 5, creo, ¿no? La verdad No sé, huevón Así que me despido Filtux Es el moderno Sí, es el 5 Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Ahora le falta aprenderlo Y ya Ese es todo lo que haces Un abrazo Nos vemos Chau